Rodolfo, ¿me puede explicar qué está haciendo aquí en mi club? Bueno, vengo en busca de negocios. ¿Negocios? Tengo algunas empresas en Colombia y me gustaría abrirme paso acá en los Estados Unidos. Algunas de mis compañías son del ramo textil y estoy buscando hacer convenios para la fabricación de los uniformes de sus jugadoras. Pues, este es el estado de cuentas de la tarjeta de crédito de Dakota. Ese día hizo todos los gastos en Houston, menos este. O sea, eso significa que esa mujer salió de la ciudad el mismo día que desapareció José María. Y lo hizo en una estación de servicio cerca de la frontera de México. Marquemides, hazme un favor, imprímeme la información de su estación de servicio. No entiendo por qué Dakota va a ir hasta la frontera de México. Claro, claro, se llevaron a José María para México. Hola, ¿cómo está? ¿Por casualidad ha visto a este señor? ¿Y a esta señora? Gracias. Hola, quería preguntarle si por casualidad ha visto a esta señora. ¿Y a él? ¿Segura? Gracias. Perdón, perdón. Estamos buscando a esta señorita, ¿no la ha visto? Es muy fácil. Una respuesta, un billete. ¿Le entras? Entro. Perfecto. Mire que enséñale la foto. ¿Esa mujer la has visto? ¿La has visto? La vi. Me apuntó con un arma. No somos policías, ya te lo dije. ¿Qué más viste? Estaba sola. Ella estaba allí en el camión cerrado. Yo no vi a más nadie. Ya deme mi dinero. Ok, una pregunta antes. ¿Cómo sé que no nos estás diciendo lo que queremos oír? Les diré, pero me tienen que dar más dinero. ¿Ves? Venga. Ella estaba ahí, parada, junto a su camión y el arma. ¿Qué estaba haciendo? Ella estaba cuidando a lo que traían en el camión, pero yo no lo vi. ¿Pero qué traía? Por favor, termina de hablar, Ruperto. Díganos algo. Había un hombre que estaba adentro, pero yo no lo vi. Pero estaba gritando desde adentro, pidiendo ayuda. El hombre que estaba adentro, aparte de pedir ayudas, ¿les dijo su nombre? Sí. Gritó su nombre, pero no me acuerdo. ¿Josemaría? ¡Auxilio! ¡Auxilio, sáquenme de aquí, me tienes secuestrado! ¡Me van a matar, estoy herido! ¡Mi nombre es José María Guerrero! Sí, José María Guerrero. Ese fue el hombre que yo escuché. Está diciendo la verdad. Nunca le dijiste el pedido. Además, estaba gritando que estaba herido y que lo querían matar. Y eso es todo lo que sé. Ya me voy. A ver, cuidado. Bill, no podemos perder más tiempo. Pensé que podríamos llevarlo en camilla, pero ya les pedí que pusieran unos colchones en el camión. Así nos impacta tanto mientras llegamos al hospital. Cuidado. No queremos causarle ninguna hemorragia interna, por favor. Dile al conductor que vaya lo más lento posible. Yo mismo conduzco, ¿eh? Ok. Muchacho, hicimos lo que pudimos, pero la vida es más importante que una deportación. ¡Despertó! ¡Aurora, despertó! Está muy débil. Apenas le siento el pulso. A ver. Está semi-inconsciente. Hay que llevarlo ya al hospital. Te escucho, muchacho. ¿Cómo te llamo? ¿Quién eres? No entiendo nada. ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Ay, yo sé, me quedo. ¿Qué te hicieron? Por favor. No te preocupes. No te preocupes. Ya te encontramos. Por favor. Su situación es crítica. Por favor. Si este hombre no recibe atención hospitalaria de inmediato, puede morir. Por favor. Tranquila. 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 Erika, por favor, vámonos, que se nos va a morir. Entiendo su preocupación. Tiene heridas de bala y sabe que en esos casos la policía va a investigar. Y si no han documentado, teme que lo vayan a deportar. Escúchame. Tienes que confiar en mí. Vamos a ir a un hospital. Yo te juro que no te van a deportar. Confía en mi, José María. Aunque no lo entiendas, todo esto se va a voltear a tu favor. Confía en mí. Vámonos, por favor. A ver, ayúdenme. Erika, vámonos. Por favor. Ayúdenos ya. A ver, fíjate. Cuidado. Una, dos, tres. Arriba. ¿Qué pasó? Está Julián ahí adentro. No, no, no. Déjeme pasar. ¿Qué pasó? Julián, Julián es mejor. ¿Cómo? Sí, hay un muerto. No sé, por favor. Qué bueno que hay un muerto. ¡Estás no en casa! Espérate, espérate. ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! No, 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 no. ¡Arriba! ¿Por qué Julián entró a la casa? ¿Por qué no hay un muerto en esa casa? ¿Qué? ¿Quién? No, no lo sabemos. Su madre se cerró ahí con Julián y dice que es su rehén. A ver, tía, ahí adentro está... Ahí está Mago. Necesitamos que hables con ellos. No, por favor, tienes que decirle que no le haga daño al llamado. Que no le haga daño. Ya te lo suplico, por favor. No puede tocar a mi gente. No, 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 no. No, licenciada. No, no le hagas nada. No le hagas nada. Ya le avisé a tu familia que estás bien. Mi médico dice que... te estás recuperando rápido y yo creo que pronto podemos regresar a Houston. Me salvaste. ¿Cómo están todos? ¡Ay, Julián! Silvia, hazme. Déjame, Ashley. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ashley! ¡Ashley, what you doing? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No hay que matarme! ¡No voy a dejar que busques a Marcos! ¡Ashley, child! ¡Ashley, put the gun down right now! ¡Put the gun down right now! ¡No, no! ¡Charles, please! ¡Put it down! ¡Oh, my God! ¡Ashley! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ashley! ¡Ashley, please! ¡Ashley! 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 ¡No puede pasar, señorita! ¡No puede pasar, señorita! Espérese. Espérese. Todavía no puede pasar. ¡Oh, my God! ¡ Minister! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Me volviste a salvar. José María, cuando hablamos por teléfono, me convenciste de no hacer otra estupidez. La peor de todo en mi vida. Alex está aquí, está bien. Me lo voy a dejar. Voy a tratar de salir sin que... sin que Dakota se dé cuenta que no llevo a mi bebé. Y aunque no sé si la vuelvo a ver a él o a ti, porque no sé qué vaya a pasar allá afuera. No sé si me voy a lograr escapar con ella, con Dakota. Pero, Patas, si no lo logro, yo no quiero que Marox se quede sin una madre. Así que... quiero que Erika tome mi lugar. Erika, yo sé que... que siempre te reclamé esto. Siempre me dijiste que no era tu intención quedarte con mi hijo. Pero ahora soy yo la que te pide. Te suplico que... que me quieras a mi Marox. Que lo quieras como si fuese tu hijo y que sea su madre. Erika, dale... todo el amor... a mi chiquito que... que yo no le voy a poder dar. Ashley. Ashley, it's time. Bring Marox. Julián, ¿de dónde sacaste todo eso? Hola, Julián. Qué bueno verte. Qué bonita sorpresa, ¿no? Sí, me gusta, pero... ¿tú compraste eso? ¿De dónde sacaste el dinero, Julián? Pues de las propinas, de la chamba, lavando bautos. Un señor que siempre viene probablemente sea millonario porque siempre viene con un carrote medio tremendo propinado. Mi relación con Marisol es reciente y no cuando era menor de edad. Pues es tu palabra contra la de muchos. Y si fuera cierto, Santiago, igual cometiste una falta grave. La normativa del club dice que ningún coach puede estar con ninguna jugadora sin importar la edad que tengan. Está bien. Puedo admitir eso. Pero no voy a dejar que nadie pase por encima de esta relación con comentarios malintencionados. Marisol y yo hemos sido respetuosos y no he dejado que nada de esto pase por encima de mi trabajo. Al contrario, esto me ha obligado a ser más duro con Marisol que con las demás. Y no es justo que por mí Marisol tenga que... No, no, es que Marisol no va a pagar por nada. Aquí la figura de autoridad eres tú. Quien abusó de su poder como coach fuiste tú. Quien traicionó la confianza de este club y quien tiene que pagar por sus errores eres tú. Y ahora te lo hago oficial. ¡Estás despedido, Santiago! Tenías razón, Erika. El caso de José María cumple con los requisitos principales y califica para la visa U. ¿Ves? Te dije que puedes tener una visa por todo lo que te hizo Dakota. No, pues de haber sabido le digo que me secuestre desde antes para que me arregle la situación. Todavía faltan varios pasos en el proceso, pero lo principal está cubierto. Ya tenemos una denuncia formal contra ese delincuente y una vez que José María declare y ayude a la investigación, podrá obtener la visa, ¿cierto? Así es. Así es, ¿verdad? Sí, podrás quedarte legalmente en el país y optar por tu visa de trabajo. Y es un camino para más adelante poder tener tu green card. Fuiste, campeón. Tu papá ya no se va a tener que esconder como un delincuente, ya va a ser un ciudadano como tú. Hay un anuncio muy importante que les tenemos que dar, pero me pareció lo correcto hacerlo yo mismo. Es verdad que yo ya no soy coach de este equipo y tampoco trabajo en este club. A partir de ayer estoy fuera de esta organización. Por supuesto que podremos sin usted. Pero ya que no es nuestro coach, deje de tratarnos como niñas. Queremos saber las razones de por qué se va. O dígalo usted, directora. Todas aquí tenemos el derecho de saber. Así es, están en su derecho. Y ya que el señor Vélez vino sin mi autorización y se empeñó en hablar con todas ustedes, pues, escuchemos de su voz toda la verdad. Está bien. Sí tengo una relación con Marisol. Pero no he dejado que nada de eso afecte mis decisiones como coach. Sanguen sus propias conclusiones. Este coach que tanto admiran abusó de su poder y de su posición en esta organización para mantener relaciones con una de sus jugadoras. Por eso fue despedido. Egeo, pues. No les dije que nadie molestara, pues. ¿Qué quieres? ¿Lina? Viajaste hasta acá para verme, para llevarme contigo. Y querías hablar conmigo a solas, ¿no? Pues acá me tienes, Rodolfo. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta. Mi familia perfecta.